Además de la michelada, hay otras formas en que se puede tomar cerveza. Presentamos algunas recetas creativas para beberla. Mónaco es un cóctel dulce de granadina con cerveza. Solo se le echa un poco de este jarabe a la bebida espumante y está listo. Una forma más completa de prepararlo es agregándole también un poco de limón. Fanchop es una mezcla de cerveza con gaseosa de naranja. El nombre viene de la mezcla de la palabra fanta y chop, que es como se le dice a la cerveza de barril en algunos lugares de Sudamérica. Las medidas dependen de qué tan dulce se quiere el trago. Otra opción es la coronarita, un margarita al que se le agrega una botella de cerveza corona. El submarino amarillo consiste en llenar un vaso de shot con tequila e insertarlo en otro vaso más grande y darlo vuelta. Cuando ya esté listo el pequeño vaso invertido en el fondo, se le agrega cerveza. La última alternativa que recomendamos es virgín. Se trata de una mezcla de cerveza con un poco de agua tónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!